Hola, en este video vamos a explicar cómo funciona el calendario de actividades escolar. Con ayuda de un docente, el docente le preguntará al niño qué día es hoy. Y el niño, según el día indicado, lo va a sacar y lo va a poner en su lugar. Este calendario tiene tres columnas. La primera columna indica el listado de actividades que debe hacer el niño, la segunda en la actividad en la cual él está trabajando, y la última, la actividad que él ya realizó, que ya terminó. Por ejemplo, el niño tiene que entrar a la sala. Al momento de que el niño entra a la sala y termine esta actividad, el niño va a mover y lo va a poner en la actividad determinada. Cuando un día termine, la flechita la tiene que mover a la actividad siguiente. Y eso es todo. Gracias.